¡Jake! ¡Jake, espera! ¡Es un cebo! ¡Como en la fiesta! Esto es diferente. ¿Ah, sí? Pues yo creo que le estás dando precisamente lo que quiere. ¿Quién será el siguiente? ¿Tú? ¿Charlie? Jake, dejarlo no es lo mismo que rendirse. No haré ninguna de las dos cosas. ¡Eh, Jake! ¡Jake! ¿Y Max? Está en el hospital. Ese chico. A cuyo coche se subió Max. Le hizo baño. La venganza. No. La venganza no tiene nada que ver con esto. Sean los que sean tus motivos, para bien o para mal, las consecuencias serán las mismas. Me parece bien. Si lo haces, no volverás a entrar en mi gimnasio. Te has salido una vez con la tuya. No habrá dos. ¡Espere, espere! ¿Cree que es esto lo que quiero? ¿No volver a entrenar con usted solo por darle un gilipollas al espectáculo que está esperando? ¡Pues para! ¡Déjalo! La noche que murió mi padre, le dejé conducir. No intenté impedírselo. No hacer nada también trae consecuencias. No puedes vivir en el pasado, amigo mío. ¿Ah, no? Si pudiera volver y detener al tío que mató a su hermano... No me provoques. Sé que usted se habría enfrentado a él. Sé que lo habría hecho. ¡No sabes nada! Siete años. Siete años sin ver a mi familia, a mis amigos. Y cada día, como el día anterior, me despierto, me lavo la cara y me miro al espejo. ¿Has quedado? ¿Y por qué no vuelve? ¿Y enfrentarme a mi padre? La última vez que me habló, me dijo que perdió a sus dos hijos aquella noche. Oh, sí, eso es lo que cree. Él tenía razón. Se ha rendido. A veces, pelear significa que tienes que hacer lo único que no quieres hacer. Tiene usted que luchar por su perdón. No puede esconderse aquí eternamente. Yo al menos no puedo. Voy a parar a ese tío. Ganar, perder, nada de eso importa. Acabará esta noche. Esta es mi lucha. Todos tenemos una. Jake. No importa lo que pase. Controla el resultado. Es cosa tuya. Siempre ha sido así. Suח. Lareditación. La Explorer. La mar Indexa. La Syrac pride. La Granada. Laabolinidad. La belleza. La Aggress. 건za. La ropa. La guitarra. La tubera.